¿Qué pasa chavales? Pues nada, aquí estamos con nuestro compañero Bimbi para enseñaros y compartir con vosotros lo que hemos hecho en este plan de trabajo de estas dos semanas. Hemos trabajado lo que son los pasos laterales y pasos diagonales. A continuación os lo enseñamos. Trabajamos el paso lateral a la derecha. Trabajamos el paso lateral a la izquierda. Paso diagonal hacia la derecha. Paso diagonal hacia la izquierda. Hacemos los cuatro pasos diferentes seguidos Hacemos los cuatro pasos diferentes